Este año, el gobierno de Siguatanejo, a través de la Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene como meta reforestar como mínimo 5.000 árboles en la zona urbana y rural del municipio, informó el titular de Dimarén, Israel Campos García. En el marco del Día Mundial del Árbol, el funcionario precisó que ya iniciaron la plantación de aproximadamente 3.000 distintos tipos a través de la iniciativa privada, dependencias de gobierno, escuelas y población en general. Por citar algún ejemplo, miles de árboles fueron destinados a desarrollo rural para las zonas media y alta de la sierra, 150 en educación en una primera etapa para planteles de todos los niveles y otro importante número a hospederías y demás empresas. De que en total entre empresas particulares y ayuntamiento, estamos hablando de alrededor de 3.500 árboles con los ya entregados y se pretende llegar como mínimo a una meta de 5.000 árboles en total en esta primera etapa de reforestación. De febrero de este año a la fecha, se entregaron 803 árboles, pues es necesario tener conciencia y saber que esto es de beneficio para el medio ambiente, pues la falta de vegetación ha ocasionado sequías más prolongadas. Estamos viviendo cada vez unas sequías más prolongadas, en la cual sí se requiere de un apoyo para que un árbol pueda sobrevivir, aun y cuando son árboles endémicos, son árboles de la región y pues tienen una mayor resistencia al clima que se tiene aquí en esta región. Finalmente, Israel Campos García hizo un llamado a toda la población para que se sumen en esta campaña que dejará muchos beneficios en sus hogares, pues un árbol da sombra, regula la temperatura, ayuda a retener el suelo y fijar el agua en el subsuelo y fungen como filtradores. Un árbol, además de que te da sombra, que regula la temperatura, pues provoca un lugar más fresco, te da sombra, ayuda a retener el suelo, ayuda a fijar el agua en el subsuelo y obviamente son filtradores, entonces son unos de los beneficios que te puedo mencionar y la idea es que cada uno tengamos esos beneficios en nuestro hogar. Isaac Castillo, Meganoticia.